En medio de una torrencial lluvia, Mark Anthony inauguró una casa hogar en México y a las afueras del recinto, entre fotógrafos, reporteros y camarógrafos, se armó un caos. Todos querían hablar con Mark. Magalia Yala, en la Ciudad de México, nos tiene mucho más detalles. Maga, platícanos. Adelante. ¿Qué tal, Edgardo? Felicidad. Pues efectivamente, definitivamente el mal tiempo afectó la inauguración de Mark Anthony, pero más allá de todo este caos y los disturbios, definitivamente lo más importante es el compromiso que tiene este cantante, que no es mexicano y que, bueno, está finalmente de todo corazón con esta labor que apoya a los niños. Aquí la historia. No nos deja pasar. Un saludo y un beso mandó Mark Anthony a la prensa que impaciente esperaba ante la amenaza de Agua Nieve a las afueras de la casa Hogar Alegría en el Estado de México, desde donde los medios eran testigos del recorrido que el cantante daba con su esposa, Shannon de Lima, mientras afuera, el caos comenzaba a reinar. ¿Qué tal, Elisandro? ¿Ya de ellos? ¡No, Elisandro! ¡Echalo! 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 Son nuestro futuro. Va a llegar el día. Estos niños van a ser los que van a tomar las decisiones que nos van a afectar día a día. Estoy feliz, emocionado de formar parte de esta organización, tener los colegas que tengo, porque el mañana de estas niñas acaba de cambiar hoy. Las vamos a proteger. Este es el lugar en el que se esperaba que Mark Anthony recibiera a los medios de comunicación. Lamentablemente, las incremencias del tiempo no lo permitieron y esto fue lo que pasó. No se aviente, por favor. No se aviente, por favor. ¡Marca, Marca! ¡Marca! El cantante abandonó la casa hogar con dificultad, mientras la prensa quedó encerrada en el salón que improvisaron para la conferencia. Una vez que Mark Anthony se fue, pudimos realizar un pequeño recorrido de este lugar, que albergará a 70 niñas en situación vulnerable y que el cantante visitó en septiembre del año pasado. Me parece que Mark es una persona súper, súper especial, muy sensible ante las necesidades de la infancia. Cada vez que yo lo veo, cuando nos ha visitado, nos ha visitado de sorpresa un domingo en la casa hogar. Siempre es la persona que se interesa por las niñas, que se interesa por saber cómo se llaman, qué quieren hacer cuando sean grandes. Ya sabes, siempre hay gente detrás y que por aquí, por allá, y él dice, espera, estoy platicando con Lupita o con Carmen. La música de Mark Anthony es un himno en esta casa hogar. Bueno, definitivamente la grandeza de Mark Anthony es admirada y respetada principalmente por su trayectoria, pero sobre todo son sus hechos lo que de verdad conmueve. Tan solo el año pasado supe que llevó a Nueva York a una de esas chiquitas para que compartieran su experiencia y bueno, sepan de la labor que él está realizando junto con otros socios. De verdad que roba el corazón a este hombre. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.